Cabaña de sangre, ¿de cuál hace Autohaven? Estoy al lado de un generador Hola, qué susto ¿Por qué has hecho? Estoy al lado de una cabaña de madera Aquí estoy a la izquierda No te creo ¿Habéis visto una cosa explotar? ¿Por dónde estabas? ¿Qué sé yo? Ah, no se puede, es un segundo Hola ¿A qué dices hola? A vosotros, estoy aquí con vosotros Volvete con Rocío que se ha ido ahí al fondo Ya, ya, lo has visto Eh, espérate, a ver Puedo sabotear esto Rocío, tenemos otro a la izquierda Vale, Ghostface ¿Sí? Es que parece que lo he escuchado pasar Vaya ¿Estáis ahí con vosotros? Sí De una Pues esta es aquí la nuestra No habéis rebar a la vuestra, ¿no? No Normal, la he explotado Pfff No paran de salirme a prueba, ¿pero esto qué es? Madre mía que si fallo Por estais mirándolo Ya, 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 ya Pues cuando queráis Bueno, me bloqueé Ya Sigo yo desbloqueando Sí, 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 voy a parar Está... Está... Enfrente mío, vale ¿Está enfrente tuyo? No, pero lejos, lejos Pues venga, coño Vamos, que viene por ahí Voy a esconder aquí Y yo aquí Me ha escuchado Me ha escuchado Lo estoy viendo ¿Dónde está? Yo no lo veo ¿Dónde? Te acabo de soltar Pues no lo veo Pues va corriendo para ti Ya me jodería Ahí lo llevas O sea, no me ha visto No me ha visto Te ha visto, te ha visto Estaba escondido detrás de un árbol Enfrente tuyo y te ha visto Si estoy viendo yo todo el rato como te miras Estoy aquí al lado tuyo, eh, yo Estoy en el armario que tienes al lado Pero te está campeando Te está campeando Está en el armario donde estabas Dale, 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 dale Me estoy muriendo No, no Por nada Estoy aquí, cabezón Qué llorón que eres Cállate ya Me mata por tu culpa Es que, es que Es que qué puto llorón, tío No me da tiempo de descolgarte Y me mata por tu culpa Por puto llorón que eres, tío Me daba tiempo a esperarme medio año Y después saltarte Ni me huelga Va por ti del tirón ¿En serio? Juy, y tan en serio ¿Lo tienes ahí al lado? Increíble Pues estoy muerto Pues si venís que estoy aquí tirando el suelo Estoy muerto Si me levantáis Estoy en el rocío Sí, 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 te veo, te veo Estoy ya para levantarme del tirón Tengo un botiquín Vale, pues vámonos para otro lado contrario Vámonos Ese generador está encendido prácticamente Por aquí, por aquí, por aquí si quieres Sí, sí, sí Que está oscuro Muerto Andrés 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 a la mierda Miren, va donde yo estaba, eh Va a ver si me encuentra Si eres malísimo Si eres malísimo, eres malísimo Es que tengo muy mala suerte Ya Es que ha pasado de mi cara Y luego del tirón a por ti Está cerca, eh Va por ti, va por ti, Rocío No te creo No te creo No te creo que me ha visto No te creo que me haya visto Hola Hola ¿Cómo cojones me ha visto? No lo sé, pero el compañero está haciendo nada O sea No te creo Y se da la vuelta El compañero está Ya ves, está corriendo por ahí No está haciendo nada Ya, ya, lo estoy viendo correr por ahí Y me vuelva Muchacho Madre mía, me ha inútil nada ha tocado Se ha ido Va corriendo por vosotra Rocío, te está reparando O entonces por ti no va Va por el otro Pero si es que el otro no está haciendo nada Si me podéis salvar Gracias No entiendo, no entiendo Cómo nos puede salir un inútil Rocío Si es que no quería que me saltase Hay que esperar a que salga el juego No, no hace falta, no hace falta ¿Qué? Pues tú antes cuando lo has dejado Porque justo Porque justo me ha salido cuando lo has soltado Eh, Rocío, está detrás tuyo Es que sigo flipando con la mierda Es que una pena que no se pueda hablar en este juego Es que estoy flipándolo Que no está haciendo nada Nada ¿De verdad no se puede describirle? No Va detrás de Rocío, creo, eh Creo que yo lo esquivo La compañera, sí La compañera está corriendo La compañera no, el Ghost Face Está jugando un crío Increible Joder Con los putos cuervos de mierda Lo tengo cerca ya Está con Rocío, está con Rocío Sí Es porque lo escucho yo de cerca Mira esa Ahora es que está con Rocío Ya, 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 ya Estoy yendo a un generador que está por aquí Casi terminado A ver si lo termino ¿Pero si lo tienes a la izquierda? Ya, ya, pero tendría que salir Ya, ya, pero tendría que salir Yo voy para allá Hay uno que está en medio Que está a mitad Más o menos Pero prefiero yo ayudarte primero Madre mía De verdad es que es una pena Que no pueda ver lo que está haciendo la compañera Me da el tirón a por mí Qué inútil De verdad que tengo que morir yo Y la inútil sigue viva Muy bien Madre mía Madre mía Madre Creo que ha pasado por al lado mío Y lo ha esquivado Creo que hay una inútil en el equipo Y no soy yo Y sin embargo no lo ha cogido ni una vez No lo entiendo No te creo O que está escondido No te creo tío No te creo Estoy muerto Va por Rocío del tirón Y el otro escondido ahí agachado Míralo, detrás de una mierda esa Y está la trampilla aquí En mis pies Sí Ha echado por el hijo de puta ¿Quieres dejar de estar y agachado? No, viene a por mí a colgarme ¿Es un momento de golpe? No, no, vale No Me sale la araña del tirón Espérate, parece que el compañero va a hacer algo El cofo lo ha visto así Increíble Que haya hecho algo en toda la partida Me piro Pero Rocío yo creo que sí muere Au Yo creo... ¿Sí? No No ¿Y el compañero puede ir a curarla, por favor? No Porque yo estoy muerto No, no va a ir Ven a por mí, me ha visto ya Me ha visto Me ha visto ¡Mire cómo se suma! ¿Lo ves cómo se suma? Lo ha visto el compañero, va por él corriendo Vale, corre, corre, corre Voy Se va Rocío Wow ¿Está persiguiendo el compañero? Sí Vale, Rocío, voy a por ti Estoy llegando, estoy llegando Rocío está muerta No, no, no No, no, no ¿Qué dice? Déjala Rocío, dale Que está muerta ¿Cómo se sube esa rampa? Por la derecha Voy al otro lado Ya, ya, ya Fue un puto mierda en los que edad, tío A ver, un mierdas ese no lo salveis Curalo entre los dos Eh, viene, 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 viene Va, está por donde está Rocío De hecho Se me ha acabado el botichín, tío Eh ¿Qué pasa? Se me ha acabado el botichín y Rocío está muerta ¿Está con él? Sí ¿Te acuerdas donde estaba la...? ¡No, no, no, no! La trampilla, sí, pero el otro no muere Sí, sí muere Pero tarda Da igual, vete a la trampilla Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ya Estoy llegando Estaba aquí la trampilla Me voy a meter en este armario Voy a campear aquí a ver si se muere el otro Ahí está, corto, mira No se muere, tío ¿Cómo tarda tanto? Muerte ya Estaba dejándose el dedo en plan Vienes a salvarme, vienes a salvarme Pero si no voy a ir Mira, que se me acumulan los cuervos Ojo, trampilla Ya está Qué suerte que tiene A chuparla, gofey ¡Vistoria número 16 con la trampilla! ¡Vistoria! ¡Vistoria!